Hay escándalo por las imágenes de un presunto sacerdote en Colombia que fue grabado consumiendo droga y hasta teniendo relaciones con una joven en una iglesia. En las imágenes grabadas por una persona supuestamente escondida, se aprecia como el religioso inhala lo que aparentemente sería cocaína sobre una mesa. Luego entra una mujer a la cual besa apasionadamente y después tienen relaciones sexuales. No se sabe si todo es una broma o si el hombre en cuestión realmente es un religioso, pero sí están causando bastante controversia estas imágenes.